Viene de Argelia y después de hacer los grupos, ya os comento cómo... Ah, vale, primero nos vamos a... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y bueno, ponernos como he dicho y si no, metemos uno en otro lado. A ver, después lo vamos a hacer ahora. Hay que correr un poquito, pero tampoco... Si no, no quiero correr... Ale, ¿nos haces? ¿Dónde más? ¿Dónde más? La respuesta es no, de campo no van a hacer. Mejor que la respuesta es no me va a hacer... Este es el juego de perseguidos, fíjense. Se trata de los que persigue. Vamos en paneta, ¿vale? Y los que son perseguidos van de uno a uno. Tenemos todo el campo entero. ¿Vale? Y los que vamos en pareja tenemos una pelota, se trata de lanzamiento, pillar uno a uno al equipo maturario, esto sabe claramente lanzamiento. Si voy en pareja con Mario por ejemplo, yo también tengo una pelota, cualquiera de vosotros os puede pillar por un pelotazo. Vosotros os vais de uno a uno y vosotros os vais entera. Bueno, luego se va a cambiar de normas porque esto es muy básico, lo que vamos a hacer ahora es que le iremos metiendo muchas variantes. Pero sobre todo lo que se trata, escúchame ahora si no me preguntáis, sobre todo lo que se trata es de que os deis mucha prisa porque aquí lo que se va a premiar es que, si vosotros estamos ahí dos minutos y uno con fricuento hay uno, ¿entendéis? Lo haremos con variantes, cada variante, primero a un equipo y luego a otro equipo. ¿Cuántas pegas? ¿Cuántas pegas? No, todos vosotros lleváis una pelota en pareja, una por pareja. ¿Vos? ¿Una cada uno? Una cada uno. Y Alessandro, cada uno quedaría sin pareja, ¿no? Hombre, si sorprendiese alguno de vosotros. No, 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 no. A unas malas que se nos va a hacer un pez de la postura. Un tribo. O algo de eso, que se sabe cada uno. Se te va a ganar, exacto. Se te va a ganar. Tira, tira. Hazte el mención. No, 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 no. No, 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 no. Te llamo a frío, ¿no? Que calles, no. Tiene que haber allí. Si no, pídele fuera. No, no, no. Tiene que haber allí. Si no, pídele fuera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay algo o algo. ¿El qué, el qué? No es algo. No, 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 no. No, 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 no. Esperalo, esperalo. Esperalo, esperalo. Bueno, decimos un capitán del equipo. Álvaro. 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 René. Álvaro de uno y el otro. Álvaro de uno y el otro. Ya, ya está. 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 A ver, de momento solamente se arregla. Luego vamos a ir metiendo más. ¿Vale? Bueno. Cuando dé la señal. Se trata de que pilléis a todos los que podáis A todos, perdón El mayor Lo más rápido posible Vale, venga Una, dos y tres Hay que seguir Se sienten en un banco A ver, no sé qué tiempo 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 Venga, cambiamos los papeles y cuando Dios me haya. Nosotros somos una pareja mero. Estamos preparados. Una, dos y tres. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Si no se lanza, no hay gracia porque entonces no puede ir a recogerla. Si no hace así. No, no, no. Si te tocas con la telota es lo mismo. Si te tocas con la telota es lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí a mi pareja. Vamos a ir aquí. ¿Vale? Y así tenéis que lanzar y pillar a la mano. Muy bien. Vamos a hacer la pareja y cuando estemos tratados. No, yo estoy tratado. Así no se trata. No, no te enteres. ¿Qué? 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 Venga, estamos ya todos. Sí. Venga, una, dos y tres. tome, de. O sea. ¿Vosa ella del aquí embaixo qué? Sí. Otra. ¡Eso no vale! ¡Eso es caro! ¡No, no! ¡Hey! ¡ 영 repeatedly. ¡Nos atrásust инarn favorectal! ¡Encontrate! ¡Forge, pore, pore! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale, por есть! Estabas deparado, ¿no? Escúchame. Era yo. Un rato después cuando se llevaba parado. Juan, me cago en tu muero. Porque si no salía, todo decía, todo decía. Ah, tú sigas ahí. Venga, ¿qué hemos tardado? ¿Hemos tardado tanto? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Tú corre acá. Venga, una, dos y tres. Ahí, ahí va, ahí. ¡Chicál! ¡Ay, casi! ¡Guan, aquí han venido tiempo! ¡Qué rojo! ¡Cacias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Forza 66 Projeción Borja Y yo Los que pillan a ver pareja, pero la pata coja, y lo demás va ocurriendo a los lados. Venga, vamos. ¡Dalea! ¡Oh, my God! ¡Sí, Sara! Sí, Sara, sí, eso es pataco. ¡No van a ir, por el caso! ¡Mátye! ¡Ha parido de atero! ¿Es algo así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustan las piernas. Me gustan las piernas. Me gustan las piernas. Vea, salta de allá. Ah, está bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Pero no perdíos! ¡Pero no perdíos! ¡Pero no perdíos! ¡No! ¡Ay, saldado! ¡Pero no me voy a estar! ¡Ago, hombre! ¡Es que no trampa, él no me gana! Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso ¡Pero hay un poquito de reloj para quedar ahí! ¡No lo ha ganado! ¡Pero no voy a apretar otra vez! ¡Gracias!